Una canción en tu corazón, un pentagrama, en donde tu interpretación, pero más a cuantos tú me amas, la vida me trajo acordes graves, y esa canción tú te la sabes. Yo no sé si en tu encuentro en mí, para que tu sueño cumple, mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, la que no siempre respondas sin sí. Yo no sé si en tu encuentro en mí, para que tu sueño cumple, mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, la que no siempre respondas sin sí. Una canción. Tome mi cruz como instrumento, aunque me pierda en el salveo, y sobre todo en los silencios, porque entiendo lo que veo, la vida me trajo acordes graves, y esa canción tú te la sabes. Yo no sé si en tu encuentro en mí, o arranco el papá, para que tu sueño cumple, mi vida será la que tú prefieras, la que tú prefieras, la que tú siempre respondas sin sí. Yo no sé si en tu encuentro en mí, o arranco el papá, para que tu sueño cumple, mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, la que tú prefieras, la que tú prefieras, que no siempre respondas sin sí. Una canción. No, 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 no